¿Cómo están Infiniters? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y por supuesto, bienvenidos de vuelta a un nuevo Tren del Hype. Amigos, hasta hace unos momentos estaba muy feliz en mi celular viendo Twitter y de repente la cuenta oficial de HBO Max lanzó el primer avance, el primer tráiler del cuarto libro de Infinity Train y pues una vez más queda probada mi teoría que estaban trabajando desde hace ya bastante tiempo en este cuarto libro y obviamente estoy muy feliz y no esperé absolutamente nada para poder accionar a este nuevo avance, a este primer tráiler con todos ustedes, mis queridos Infiniters. Pero si es el primer video que ves en mi canal, te invito a suscribirte, pues estoy hablando constantemente de Infinity Train y obviamente si quieren que hable de este nuevo libro cuando se escrene, pues entonces activen la campanita, denle un like a este video y obviamente comentenme qué les parece este nuevo avance si es que ya lo vieron. La verdad es que estoy muy hypeado, así que no quiero perder ni un solo momento, así que veamos ya por fin este tráiler. Y empezamos en 3, 2, 1... Empezamos. Ah, mira, lo que les dije en el video pasado, que eran de dos amigos y que iba a ver mucho rock'n'roll, pues se ve que más o menos es así. Uf, Nueva York. Mira, vamos a ver muchos avances de cómo era su vida antes del tren, lo cual está super cool. ¿Qué onda con ese traje? ¿Lo vieron? Tenía a 1-1 aquí, en el pecho. ¿Qué onda? La primera cosa que me recuerdo es estar en un tren y luego estar en un segundo tren. ¡Ah, Ryan! ¡Oh! Nunca he oído de dos personas estar en el mismo tiempo, ahora. Eso sí, eso es una campana. ¿Será el nuevo ayudante? Mira, tiene el mismo número. Importante, importante. Bueno, creo que... Como que tienen una agresión muy tensa estos dos amigos. ¿Por alguna agresión? Oye, vamos a ver mucho más trenes, lo cual está chido porque... Creo que en el anterior libro no vimos muchos. Uf. Oh, se ve chido, se ve chido. La verdad, me está gustando todo lo que veo. ¡Oh! No puede ser. Libro 4. ¡Cuatro! ¡Ah, no manches ya! En abril. Uf. Me lo saboreo, me lo saboreo. Y bueno, amigos, algo más a destacar que no vi en este tráiler. Es que el creador de Infinity Train ha confirmado que esta será la última temporada de Infinity Train. Y yo me quedé así como que... ¡Ah, qué! Pues resulta que, pues lo que habíamos previsto que iba a pasar en el libro 3, la verdad es que pasó en este libro 4. Pues va a ser el último libro de Infinity Train, por lo menos por ahora. Es lamentable y es muy triste, la verdad es que sabe un poco amargo este tráiler, pues es la última vez que vamos a ver este grandioso mundo, este grandioso tren. Y pues tengo un poco de sentimientos encontrados, no lo voy a negar. Además que esta temporada va a ser titulada duet, me imagino que por el dúo, me imagino que es un dueto. Y también va a ser contenida por 10 episodios, los cuales van a ser estrenados a lo largo de las siguientes semanas. Pues recordemos que esta temporada llega en abril. Y ya hablando un poquito más del tráiler, en noticias mucho más agradables. Me gusta mucho que fue un poco de lo que les había comentado, que les había deseado en el video pasado, que fue cuando se anunció esta nueva temporada. Acerca de dos amigos que son músicos, que son rockeros. Y vemos que realmente su problema es que, pues ya, ahora son un poco más distantes. Ahora tienen mucho más conflictos entre ellos. Y siento que el número que tiene en la mano va a ir muy ligado a eso. Pues recordemos que acabamos de ver en este tráiler que tiene el mismo número. Así que no sé ustedes amigos, pero yo veo mucho drama en los siguientes episodios. Además vimos un poco de cosas que nos sorprendieron. Personalmente para mí me sorprendió ver al nuevo ayudante, que va a ser como una campana flotante, como de mostrador. Está bastante curiosa. Siento que será un personaje muy interesante. Para ponerle el ojo en los siguientes episodios. Y además estamos viendo que algo tienen que ver estos dos personajes con uno a uno. Porque recordemos que los trajes tienen su símbolo. Y antes realmente es que ningún ocropasajero tenía eso. Tal vez es un poco parecido al traje que tenía Amelia. Así que por ahí podía ir. La verdad es que no lo sabe. Y me da la impresión mucho que esa temporada no va a tener a los personajes que pues obviamente esperábamos muchos que son Amelia y Hazel. Será una temporada muy contenida. Una historia muy autoconclusiva. Y no sé si sigue por completo pues esta gran historia, esta gran serie. Tal vez podría ser esta la última temporada. Pero tal vez en el futuro nos sorprendan con una película. Pues ya sacaron película de Weaver Burst. También sacaron la película Regular Show. Se va a hacer una película de Gumball. Y yo siento que en formato de película Infinity Train tiene mucho que dar. Y a pesar de que tal vez no tengamos las respuestas que estamos buscando. Ni tampoco la conclusión satisfactoria que todos anhelábamos. Veremos unos nuevos episodios. Unos últimos episodios. Y no les voy a poder negar que estoy muy hypeado por eso. Y creo que debemos ver ese lado positivo. Tenemos que ver el lado de que hay nuevos episodios. Que están a la vuelta de la esquina. Y que se van a escenar muy muy pronto. Y en la sección de comentarios me gustaría saber todas sus impresiones. Sus opiniones. Que cosas captaron el trailer que yo no capté. Que opinan que esta será la última temporada de Infinity Train. Y también que dejen sus teorías de cosas locochonas. Que creen que van a pasar en este cuarto libro. Y obviamente los invito una vez más a suscribirse a este canal. Pues les voy a estar comentando semana a semana de estos nuevos capítulos. Y no sé que nos veremos hasta entonces mis queridos y fieles infiniters.